¿Qué tal? Lo mismo para la corriente en chorro subtropical que es entrada de humedad lo que podría estar ocasionando algunos chubascos y lluvias aisladas para estas zonas de territorio nacional. Lo que más nos llama la atención por supuesto es el frente frío número 34 que viene impulsado por una masa de aire frío y que a su vez está interactuando con una corriente en chorro polar y desde otro lado con la subtropical. Ocasionando por supuesto lluvias en estas zonas de territorio nacional, el descenso en la temperatura marcado para lo que es la mesa norte para todos los estados de la república que están en el noreste mexicano. En la parte norte son las temperaturas que son más frías para lo que es Tamaulipas podemos observar que para el sur apenas nos está llegando este número 34 y que viene impulsado por esta masa de aire frío. Va a seguir desplazándose este frente frío número 34 por el noreste mexicano y también por el sureste. Hay que poner especial atención a cómo va comportándose este sistema frontal número 34 en las próximas horas. También tenemos dos canales de baja presión, uno en el centro de nuestro país, lo que podría estar ocasionando junto con la entrada de humedad de lo que es el Golfo de México. Algunas lluvias aisladas, lo mismo para la península de Yucatán en el sureste mexicano, lluvias aisladas. Sin embargo también comento que aún en el litoral del Pacífico podríamos estar contando con esas temperaturas vespertinas cálidas. Lo mismo para algunas partes del territorio nacional, se menciona que sigamos con esta temperatura cálida por las tardes, así es que hay que tomarlo en cuenta. Viene un nuevo frente frío, sí, para el jueves, viernes va a tocar territorio nacional. Mientras tanto tenemos a este que es el número 34, vamos a ver qué tanto sigue afectando a territorio nacional. Por lo pronto vamos a conocer también las condiciones actuales aquí en nuestro puerto Jaibo. Temperatura actual, un poquito frío, 16 grados centígrados, humedad del 81%, el punto de rocío en los 13 grados centígrados. Tenemos una presión de los 1015 milibares. El día de hoy vamos a tener una presión atmosférica máxima en los 1017, 1018 milibares. Viento de componente norte, noroeste en los 7 kilómetros y tenemos una visibilidad en los 18 kilómetros. ¿Cuáles son las temperaturas actuales en cada uno de los municipios? Tampico, ya lo mencionábamos, 16 grados para Reynosa y Matamoros, 11 grados centígrados. Para Sotola Marina, 16 grados. Ciudad Victoria, la capital, 14 grados centígrados. Ciudad Mante, en los 18 grados. Y Nuevo Laredo, el municipio más frío, 9 grados centígrados. Vamos a conocer qué nos espera también para los próximos días aquí en nuestra zona. El día de hoy, martes, con una mínima de los 17 grados centígrados. Máxima en los 22 con un cielo parcialmente nublado. Para el día de mañana, miércoles, espera que desde hoy en la noche, algunas precipitaciones entre un 50 y 60% de probabilidad. 17 la mínima el día de mañana, máxima en los 21 grados centígrados. Ya para el día jueves, nuevamente el cielo parcialmente nublado. La mínima será de 17 grados centígrados. La máxima en los 25 grados. El día viernes, nos espera un ambiente un poquito más bochornoso. Recordemos que viene un nuevo sistema frontal. Y la entrada de evento de norte. De hecho, toda la semana vamos a seguir con vientos de componente norte. El viernes, 19 grados la mínima, la máxima en los 28 grados centígrados. Para el sábado, 13 la mínima, máxima en los 21. Podemos observar que para el día sábado vamos a tener viento aquí en la zona. Va a haber evento de norte aquí en la zona sur. Se espera y se pronostica que para entre el viernes, sábado y para el día domingo, ya tengamos un nuevo sistema frontal afectando aquí nuestra zona sur. Este ya va a venir un poquito más fuerte, de moderado a fuerte. Y puede dejar temperaturas que van a estar entre los 10, 11, 12 grados centígrados. Hay que esperar qué tanto nos afecta aquí nuestra zona sur. Muchos ya esperan este nuevo sistema frontal. Vamos a ver cómo se comporta. Primeramente, este número 34. Vamos a conocer también a qué horas. Despedimos a nuestro señor Sol hoy a las 18 con 37 en los 21 grados centígrados. Le decimos hola, señor Sol. El día de mañana muy temprano a las 6 con 48 en los 18 grados centígrados. Lo despedimos igualmente el día de mañana a las 18 con 36 y en los 19 grados centígrados. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con toda la información de los espectáculos. Ya está listo Quique Silva del otro lado del estudio con toda la información. Mi compañero, amigo, hermano Quique Silva ya viene con los espectáculos. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Zona 10. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona 10. Bienvenidos a esa segunda parte del pronóstico del tiempo. Vamos a arrancar con las condiciones actuales. Primeramente, temperatura actual 17 grados centígrados. Tenemos una humedad del 78%. El punto de rocío ya a los 14 grados centígrados. Presión en los 1015 milívares. Les recuerdo que para el día de hoy. Vamos a llegar hasta los 1017, 1018 milívares. Para que lo considere, vamos a estar por encima de los valores normales aquí en la zona, que son 1011, 1012 milívares. Viento del noroeste en los 7 kilómetros y visibilidad en los 20 kilómetros. Esta semana vamos a seguir con vientos de componente norte. Vamos a tener también un nuevo frente frío. Recordemos, evento de norte entre el viernes y el sábado. Se pronostica que ya entre este evento del norte y un nuevo sistema frontal. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Mientras tanto, vamos a conocer las temperaturas actuales en cada uno de los municipios de nuestro estado de Tamaulipas. Tampico, 17 grados centígrados. En Reynosa, 11 grados. En Matamoros, ya en los 12 grados centígrados. Soto La Marina, 16 grados centígrados. Para la capital, Ciudad Victoria, 13 grados centígrados. Ciudad Mante, 19 grados. Y Nuevo Laredo se mantiene en los 9 grados centígrados. Bastante frío para el norte de nuestro estado de Tamaulipas. Les recuerdo que este frente frío afecta muchísimo más del centro hacia el norte de nuestro estado de Tamaulipas. Las temperaturas son bastante bajas. Se van a mantener entre los 9, 11, 12, hasta los 16 grados centígrados. Hay que considerarlo. Si piensas viajar en estos próximos días a la franja fronteriza de Tamaulipas, pues vamos a seguir con temperaturas matutinas bastante frías. Vamos a conocer qué nos esperan nosotros aquí en nuestro Puerto Jaibo. Las máximas y las mínimas. Para el día de hoy, 17, la mínima, la máxima en los 22 grados centígrados. El cielo parcialmente nublado para mañana miércoles. Vamos a tener algunas precipitaciones. Se espera que se adelanten un poquito para hoy en la noche. Entre un 40 a un 60. Vamos a tener una temperatura mínima en los 19, máxima en los 28 grados centígrados. Parcialmente nublado también. Como ya les mencionaba, el día sábado vamos a tener viento de componente norte y con una mínima de 13, una máxima en los 21 grados centígrados. Vamos a ver cómo se va comportando este nuevo frente frío que se espera que llegue a territorio nacional el día jueves. Hay que ver también cómo se comporta este número 34 que se sigue desplazando por el noreste y el litoral del Golfo de México. Ahora vamos a conocer también a qué hora despedimos a nuestro señor Sol. Alastro Rey, el día de hoy le decimos adiós a las 18 con 37 y en los 21 grados centígrados. El orto, mañana le decimos hola señor Sol a las 6 con 48 y en los 18 grados centígrados. Como pueden observar, seguimos con temperaturas un poquito frescas por la mañana para que si vas a salir de casa muy temprano, recuerde llevar siempre un abrigo. El ocaso lo tenemos el día de mañana a las 18 con 36 y en los 19 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. No me voy sin antes agradecer a quienes me patrocinan el vestuario. Este hermoso vestido es de mis amigos de André Boutique. Puedes encontrarlos en su punto de venta que es GESA tu espacio emprendedor ubicados en la calle Oaxaca número 302, local número 4, frente al 709 y lo que es la cancha de Pemex. Ahí está ubicado GESA tu espacio emprendedor y ahí tienen su punto de venta mis amigos de André Boutique que siempre cuentan con muchísimas ofertas para que aprovechen, los visiten y también le den like a su página como André Boutique. Mi nombre es Susi Ortega, si me encuentras en todas las redes sociales que tengan ustedes un excelente martes y por supuesto muchas pero muchas felicidades. A todas nosotras, feliz Día de la Mujer. Vamos a una pausa, regresamos con toda la información de los espectáculos. Ya está listo Quique Silva con toda la información. Pausa, volvemos aquí en Zona 10. a través del 10.1 la imagen del puerto.